Bueno, nosotros estamos con la tensión de una meseta, un pico mesetado, digamos, de entre un 70 y un 76% que se sostiene en las últimas semanas. No es un número alentador porque el número de camas son pocos para tener como alternativas. Siempre se toma como límite el 80%. Es cierto que la parte fuerte de la tensión la está llevando el hospital Perrando, que tienen una inversión hecha para la tensión de esta pandemia, que realmente es de jerarquizar, de darle valor. De todas maneras, la tendencia es que se internan pacientes más jóvenes, que el nivel de tensión sigue siendo muy grave para la persona adulta y que el paciente joven ingresa también a terapia intensiva, pero con una expectativa más de vida, con menos daño físico o con más fuerza como para darle pelea a la enfermedad. Eso sería la parte buena de esta nueva pandemia, de este nuevo pico de pandemia que estamos viviendo. Y si estamos, yo le diría, muy ajustados con el tema del personal y no es un problema que solamente nos afecta a nosotros, sino también al sector público. Hay que tener en cuenta que nosotros, desde que comenzó esta pandemia en marzo del año pasado, no hemos tenido descanso en ningún momento, porque la comunidad tiene que saber que atender 200 pacientes o atender 10 es el mismo estrés, es la misma forma de cuidarse, es la misma forma de contagiarse, hay que tener las mismas precauciones y realmente agota después de mucho tiempo el no poder estar, sobre todo en las áreas muy críticas que son la quinesiología, la terapia intensiva, el recurso médico y el recurso de enfermería técnica, que son los que son irreemplazables en esta situación. Pero hay que tener en cuenta que también hasta el personal que se encarga del lavado y el control de la ropa, la atención del paciente, la limpieza del instrumental, el control de la aparatología, todos los técnicos que están, todos están en la misma situación, porque se contagian muchísimo. El primer contagiado que nosotros tuvimos en el área privada en la provincia del Chaco fue un ingeniero de mantenimiento que entró a hacer un servicio a un respirador y se contagió, así que no se salva a nadie en la estructura de un hospital o un sanatorio. Sí, a mí lo que me preocupa es que no estamos haciendo prácticamente nada para que baje, porque el martillazo este que han dado para que la gente se encierre puede tener su efecto, pero está visto y hay una demostración en el mundo que para bajar realmente hay que salir a vacunar en forma masiva y a testear y localizar los pacientes en forma rápida. Y se está haciendo esfuerzo para hacer, pero se está haciendo poco. Estamos vacunando como muy poco en cuanto a la sociedad y al conjunto. Y hay que tener en cuenta que esto nos salvamos juntos, no se puede salvar en forma individual. Ni siquiera el vacunado en forma individual está seguro, porque hay muchos casos y nosotros tenemos en el sector privado de enfermería y en los médicos, médicos que se han contagiado a pesar de estar vacunados también. No hacen el cuadro dramático, pero se contagian y tienen que hacer todo el seguimiento de una patología que deja secuelas e incluso deja secuelas sin ingresar a la terapia intensiva. Y ahora estamos viendo que las secuelas no son cortas, no es solamente perder el gusto y el olfato son secuelas que dejan huellas en el sistema neurológico, en el sistema nervioso. Psicológicamente el paciente queda con miedo, con temor. Realmente modifica mucho la estructura de vida de las personas. Pero estamos haciendo poco, porque no tenemos que vacunar ni siquiera el 10% de la población ni somos muchos argentinos que tienen que pasar todavía por el vacunatorio.